Nunca iba a checar que en mi celular estaré a tu llamada ¿Quién iba a pensar que sería normal verte en mi cama? Nunca iba a checar que en mi celular estaré a tu llamada ¿Quién iba a pensar que sería normal verte en mi cama? Oye, yo no iba a pensar que tú algún día me andarías aquí Andando atrás de mí, buscar la manera Está conmigo, pero ya no sufrí Ahora estoy puesto pa' mi, oye, mami Dice, ven, pagágame, búscame, piénsame, ya dame solo así Yo te haré en caso a ti, solo si abusaste de mí Ya tengo muchas que quieren querer un pedazo de mí Y un pedazo de mí Nunca iba a checar que en mi celular estaré a tu llamada ¿Quién iba a pensar que sería normal verte en mi cama? Hey, mami, acéptelo, oye, yo Voy a aceptarte, tomar tu parte, tomar el bar, te atragantarte Quería pillarte para ayudarte, agárrate el duelo Ponte a arreparte, tu contraparte, no voy a amarte Voy a dejarte hasta que te harte Voy a cantarte hasta que te canse Y cuando termine puedes cuidarte Ya no quiero una, si no doy, tengo tres La vuelta la dejé fuera del juego y la cambié Yo tuve una quinta, pero de ella me cansé Y también por culpa tuya pasa más de nieve Y también por culpa tuya pasa más de noviembre Ya no quiero una, si 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 no quiero una oye, yo ¡Suscríbete al canal!